La energía eléctrica proporciona un mejor vivir, aporta al desarrollo socioeconómico de las comunidades y también a su seguridad. Este conjunto de elementos forma parte de un proyecto de electrificación que el gobierno llevó hasta la comunidad de Cerro Blanco Abajo, en el municipio de San Juan del Río Coco. 1.211 pobladores protagonistas están siendo beneficiados con el servicio de la energía eléctrica. Esto se les construyó 12.5 kilómetros de red a un costo de 4.860.000 córdobas. La población ha mostrado toda su alegría y ya han dado pequeñas iniciativas de que el servicio no solamente va a ser para alumbrarse, sino también establecer algunos pequeños negocios. Para las familias que habitan en esta comunidad es un sueño hecho realidad y gracias a este gobierno el desarrollo ha llegado. La luz no es solamente para eliminar el candil, es para desarrollar la comunidad, desarrollar al pueblo. Alegre y contento porque nunca habíamos tenido un proyecto así como este de hermoso y con más facilidades para nosotros, para eso de planchar todo esto, más divertido porque uno se alegra viendo películas. Por lo menos para instalar un molino, para instalar un torno, para beneficio de la comunidad, pues para tener más empleo. Ya con la energía eléctrica, sí. Cada quien pues ya buscando cómo mejorar más los negocios debido a que esto es electrodoméstico, pues se nota más el avance en la inversión del dinero. Realizar caminatas por las noches, poner un negocio, refrigerar comida, ver televisión, entre otras cosas, son las acciones que ya son posibles para las 2.111 familias de esta comunidad. Con imágenes de Alejandro Matus, desde San Juan del Río Coco en el departamento de Madrid, informó Axel Matus.